Íbora, eh, sí, las dos cuarenta y cinco Catorce de diciembre Na na na, te avisaste o papi Pasa cosas que no puedo controlar Y en realidad nunca te digo la verdad Te me da mejor escribirlo en la letra Tú sin saber nada, por eso ahora me amás Pero, ódiame, ódiame Porque he hecho cosas que nunca he sabido ver Así que, ódiame, ódiame Si yo te contara la noche en otra vien Me amas, ódiame, ódiame Nunca supe que todo esto iba a salir bien Así que, ódiame, ódiame Porque por eso yo no te he podido ser fiel Ódiame, ódiame Ódiame, ódiame Pasa cosas que no puedo controlar Y en realidad nunca te digo la verdad Y en realidad nunca te digo la verdad Se me da mejor escribirlo en la letra Tú sin saber nada, por eso ahora me amás Pero, ódiame, ódiame, ódiame Porque he hecho cosas que nunca he sabido ver Así que, ódiame, ódiame, ódiame Si yo te contara la noche en otra vien Me amas, ódiame, ódiame Nunca supe que todo esto iba a salir bien Así que, ódiame, ódiame Porque por eso yo no te he podido ser fiel Ódiame, ódiame Ódiame, ódiame A ver si por lo menos esto me contesta No, 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 no